Hola amigos que tal Mirad he venido a aprender un truco Esta mañana y me he traído uno que vi Mientras montaba el setup de Tatu Martínez Este truco es el que El que le hace perfecto Como lo coge ahí a mute Que yo nunca lo he hecho así Y he dicho oye Manu a por el Y desde que he cumplido los 45 años Pues me he tomado más en serio Lo de hacer calentamiento antes de patinar Y he encontrado este video de Alexia Que hace un ejercicio que me gusta mucho Y yo le he preguntado a mi amigo Juan De Skip Performance que te ponga aquí su Instagram Oye Juan que se trabaja con este ejercicio Y me ha dicho Juan Se trabaja la zona abdominal Y sobre todo la estabilización de hombros Coger fuerza con los hombros Ese video te lo dejo yo abajo por si lo quieres ver completo Yo bueno antes de esto También había corrido un poquito Había hecho unos ejercicios que me aconsejó Juan Y ahora yo me pongo Un poquito a hacer lo que le he visto que hace Alexia Aquí esto lo hago yo Para todos los trucos Un poquito antes de ir a hacer el truco ya con el skate Siempre intento un poquito con el cuerpo Memorizarlo Vale que mis músculos empiecen a memorizarlo Y yo ahora estoy viendo el video de Alexia Porque quería Bueno coger yo un poquito de fuerza en hombros Y que quiero patinar muchos años Entonces me lo he tomado muy en serio Ya iré subiendo esto Que me vais a hacer esto me da un poquito de vergüenza Pero algún amigo me ha dicho que lo suba Y que le gustaría ver lo que yo estoy haciendo Pues bueno esto Estoy buscando ejercicios Que pueda hacer que me ayuden Para algún truco que vaya a aprender O para mantenerme en forma Si os gusta ponerlo en los comentarios Y yo seguiré haciéndolo Pues esto de verdad que se nota en los brazos Ya os lo puedo decir Y nada lo hice varias veces Varias repeticiones Ver el video que os he dejado ahí abajo Se puede poner subtítulos en español Y nada está muy bien Está muy completo Lo explica Alexia Lo explica todo fenomenal Y una vez Hecho ahí el ejercicio Pues otra vez Ya me iba a poner a patinar Vuelvo otra vez A hacer un poquito Lo que va a hacer mi cuerpo Cuando yo levante el skate Por lo que es la pared vertical de la rampa Por el lateral Intento yo ya un poquito ahí Memorizar que mis músculos Empiecen un poquito A ir aprendiendo ese movimiento Vale ahí Ahora ya me pongo Vale no voy de golpe Vale intento He visto el video de Tattoo Y un poquito Lo voy Troceando paso a paso Luego veo que ahí que lo coge a mute Pero es un truco Que me ha costado un poquito O sea No os voy a poner Cuatro intentos Y luego como lo consigo No A ver tampoco Es un video Que lo quiera hacer largo Sino quiero que veáis Un poquito el proceso Que los trucos No se consiguen enseguida Que no os tenéis que desmotivar Y que Lo importante De ese día Que ha sido Pues oye Que he calentado Que he hecho ejercicio Que he estado un ratito con mi skate Que lo he sacado Guay Que no Pues oye Mañana vuelves O luego Bueno Luego terminé Haciendo flips O otra sesión Vale Pero bueno Al final este lo conseguí Pero mirad Como ahí Ya he ido pillando Pero me cuesta coger a mute Me costaba coger el skate Y ahí voy A ver otra vez El video de Tattoo Para fijarme bien Dice Madre mía Como lo hace Tattoo Y claro Yo decía En que momento coge El skate Para luego hacer el giro Y lo vi varias veces Ahí estamos Vale Y ahí Me costaba Coger el skate No era un truco Para mi Aunque me habéis visto Hacer este ya Con la tabla que tengo Trashing Pero nunca lo había bajado Cogiendo la mute Ahí Subirlo bien Ahí en el lateral De la rampa No sé si veis Tiene un relieve Que lo dificultaba Un poquito Pero bueno Nada No hay que poner Quejas Ahí estamos Paella Cada vez Lo voy teniendo Lo voy teniendo mejor Esto es lo que es Me agobiaba un poco Porque veía Que lo tenía La salida Pero a la hora De ir a coger el mute Me costaba Ese momento Es en el que Perdía yo un poquito El equilibrio Tenía Claro Yo pensaba ¿Cómo lo hace Tattoo? Claro Él Golpea un poquito Con el pie de atrás Para sacar Las ruedas De delante Y que el skate Ya haga el giro Y en ese momento Cogerlo De mute A ver si se ve aquí Ahí Golpea ¿Eh? Golpea un poquito Y el skate Ya se separa Y entonces En ese momento Lo cojo Es ir analizando El truco Que es lo que mola Del skate Lo que mola Analizar hasta que se consigue Ahí ya está Está cerca Ahí dije yo Vamos Tattoo Sí, sí Te tienes que motivar Ahí nunca Nunca El skate Nunca Te tienes que frustrar Siempre motivarte Ahí Ahí Eso Ya está Ahí está ¿Verdad chicas? Yes No hay No hay No hay ¡Yeah! ¡Yeah! Gracias, Tatu, por motivar a tantos skaters de todo el mundo. Ya sabéis, en el móvil tenéis un montón de contenido para motivaros, tanto jóvenes como mayores. ¡Nos vemos! ¡Adiós, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!